Voy a mirar la cámara enseguida Vamos siguiendo el hacha El hacha creo que va adelante, no estoy muy claro Vamos ahí, con el bulto Vamos a mimetizarnos con el paisaje Mira que felicidad El charco No sé lo que dicen Ahí va, esa es por aquí Dame la mano, que me pierda la Gabriela Con permiso, con permiso Con permiso Ahí vamos Con permiso Bueno, ya estamos, mira que me hagan Ya, venimos para adelante Ah, yo pensé Yo pensé que por aquí va el hacha o algo de esto Pero no, bueno, un desfile Desfile a Romería Vamos más gente para adelante Vamos a separarnos un poco acá para la calle La gente grabando, ahí sale Gabriela La gente grabando, ahí sales tú Ahí dice ¿Qué dicen? Dicen, creo que entendí que decían Oye, la FAUCI Algo así Oye, ¿qué? La FAUCI, mira para acá, mira Ahí está Díganme cómo se ve ¿Es la Colmenita? Ah, no había leído Ah, sí, mira, sí La Colmenita, mira la Colmenita Estos niños son de la Colmenita Me imagino que la Colmenita Aquí del Quim Mira, mira, mira Cómo hacen cosas Mira, mira, mira El desfile de los Mira qué bacán Está eso Mira qué bacán Mira, eh Motos y cosas Mira qué bacán Sí, la de la Hondera Palestina también Sí, está interesante esto ¿Quién me voy a mí con la motorinita ahí? ¡Wiii! Era Venezuela, arriba Alemania eso Por supuesto la policía motorizada Haga la manito Como mi niña No me suelte No me suelte Ahí vamos Dice Henry Llegué Qué bolada Henry Vamos a mandar la cosa Saludos Desde Parma, Italia Romerías en Mayo Oye Henry, mira Alfero también Está en Parma Allá donde tú estás Buenos días Buenos días, Choba Buenos días Dice ¿Por qué se ve así Como con un filtro? Ah, espérate, espérate Fui yo que metí la pata Si se ve con un filtro Es culpa mía Ahora mismo voy Aquí Ah, mira esto Pero qué es esto Chico Fui yo que No, no Fui yo que metí A ver Ya No, no No es la cámara Ahora sí Mira como de eso Esta es esta moto Esa moto La que chilla así Mira Braulio, gracias por eso Oíste Mira, mira, mira Échale Ay-túr Ay-túr